Son 10 minutos nomás, decíle y cortamos Claro, yo cuando vine la otra vez, no eran 3 Pasá, pasá Bueno, y cabe destacar que de esas 5.000 raciones que hacemos semanales Porque el gobierno nos da solamente para un 20% Y el resto de los recursos los conseguimos como organización Saliendo a la calle con proyectos, nos organizamos Y ahí lo que ganamos es justamente para... ¿Cuándo implementaron lo de la cena en el comedor? ¿Fue este año? Sí, este año O sea que estamos peor que el año pasado en temas A ver, hay más vianda y... Más vianda y menos recursos Porque hay mucha gente necesitando El gobierno te está entregando muy poco ¿Qué es? ¿Gobierno provincial o municipal? El provincial ¿Provincial o municipal no participa? Sí ¿Qué? Yo eso no lo sé, perdón ¿En el municipal ayudan a algo? Sí, sí Lo que pasa es que no... Por ejemplo, nosotros recibimos Lo que es parte de la verdura Recibimos de parte del municipio Pero a raíz de la pandemia O sea, toda ayuda que viene es poco Porque a raíz de la pandemia Nosotros tuvimos que abrir más comedores Tuvimos que abrir más merenderos Porque esto hizo que hubo un incremento De compañeros y compañeras Que se tuvieron... Que se acercaron a la organización Porque su trabajo era diario O porque su trabajo era a base De salir a vender O la changuita diaria Entonces como la pandemia Nos puso una restricción De que no podíamos salir a laburar Entonces las compañeras empezaron Los maridos, las compañeras Los mismos vecinos Empezaron a sumarse a la organización Porque no les alcanzaba Y quería hacerle un repaso Sobre el tema Siempre que uno habla Del nivel de precarización Que hay en los asentamientos Tenemos que hablar del tema De los cuidados femeninos Y de toda la cuestión de género Porque la mayoría de los hogares Son monoparentales O bueno, está la mamá sola Con las criaturas ¿Eso ustedes cómo lo están abordando? Nosotros tenemos comisiones Como te decía en un comienzo Tenemos comisiones a nivel nacional En la región también tenemos comisiones Donde abordamos género Donde abordamos salud Y el 90% de la organización Somos mujeres Y entendemos que a raíz De todo este tiempo que hemos pasado ¿Y sos a nivel nacional o acá? No, no, a nivel nacional te hablo El 90% somos mujeres Y somos, estamos manejando mucho la situación Somos muy feministas Manejamos las comisiones de género Tienen mucha capacitación Hacemos acompañamiento sobre la violencia Estamos ante el patriarcado Y vamos generando como una relación Con las compañeras En donde decimos que nosotros podemos hacer Muchas de las cosas Que socialmente está vista Como que son tareas para los barones Un ejemplo de eso Es la construcción que está abajo O es la obra que está acá Esa la podemos ir a ver ahora, ¿verdad? Sí, sí, que la podemos ver ahora enseguida Son construcciones O son actividades que realizamos las mujeres O sea, no hay algo que no lo podamos hacer También en la parte de las comisiones Lo que nosotros tenemos Es el área de salud Que también abarcamos mucho el tema del cuidado Remarcamos el tema de lo que es la salud Tanto reproductiva Marcamos también lo que es género Y defendemos la salud pública Porque el 90% de las compañeras y las compañeras Asisten a la salud pública Y acompañamos Si hay una lucha como la que hubo La de salud Y acompañamos Porque eso nos afecta a nosotros directamente Al no poder tener los recursos De que nos brinda la salud pública Entonces creemos que Es algo que tiene que estar Y que nosotros somos beneficiarios Entonces, como comisión Somos como un nexo Porque a raíz Vuelvo a decir A raíz de la pandemia Fue muy difícil pasar todo este tiempo Sin guardia O en los centros de salud Que no concedíamos turnos Y demás Entonces Lo que tratamos de hacer Fue manejar recursos O hacer una línea Entre la salud Y los compañeros Y las compañeras Después Hay algunas actividades Que hacen las compañeras acá No sé si Si alguien querés comentar Bueno, si En cuadrilla de salud Para que me acerco y Sí ¿Las dos van a hablar? No No, pero ponete Ponete No pasa nada Yo para saber Si acerco más del micrófono Bueno En cuadrilla de salud Lo que estamos haciendo Como decía Nati Es prevención Estamos hablando mucho Sobre el COVID Pasamos información Sobre los lugares Donde Se hacen los hisopados Donde Hay vacunación También Contamos con un tensiómetro Bueno Gracias al tensiómetro Podemos Detectar Como por ejemplo Hemos hecho ahora Con unas compañeras Que tuvieron La presión alta Y bueno Fue aconsejable Que vayan a un médico Y gracias a eso Se pudo detectar Que tienen hipertensión ¿Eso se formaron ustedes acá? Sí Eso lo armaron ustedes ¿Tu nombre es? Belén Belén ¿El tuyo? Natalia ¿Y el tuyo? Gabriel ¿Puedo tomar Hacer algunas tomas Si me llevo? Sí, sí Y ahí vamos para Gracias a todos Gracias a todos